El día de hoy, si se preguntan por qué no hay ningún auto y no anda nadie afuera, hoy día se conmemora, por algunas personas, el Día del Joven Combatiente. Quiero invitarlos a ustedes a que sean jóvenes combatientes. No, el Padre Francisco no se volvió loco en esta noche. Quiero invitarlos a que sean jóvenes, en el sentido que tengan ganas de vivir y de luchar, de combatir y de dar su vida. No por cosas terrenales, no por quemar una micro más, no por destruir un semáforo. Mira qué ridículo ese combate. Tampoco por creer que vas a hacer justicia sacándole a unos para darle a otros. Ese no es el combate. El cristiano de verdad es un combatiente constante contra la maldad, contra la envidia, contra el odio, contra la rabia, contra el asesinato, contra la mentira. Ese es el combate al cual los invito a ser parte. No del combate que el mundo plantea al día de hoy, que es un combate vacío, anticristiano y anti-amor. El verdadero combatiente es el que lucha contra sus propias pasiones, contra sus propias rabias, contra sus propias indignidades. El verdadero combatiente se reviste todos los días de la verdad, se pone a la espada de la justicia y sale a luchar contra todos los que en el mundo tratan de ridiculizarnos porque creemos en Dios. El día de hoy, querer decir cosas tan simples y sencillas como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, nos ridiculizan. El día de hoy, por querer decir cosas tan simples y sencillas como que hay que mantener la vida de un niño que está por nacer y que no hay que matar a una persona intencionalmente, simple y sencillamente, porque está enferma, se nos tilda a nosotros de extremistas, a nosotros de ser de un pensamiento de ultra, lado o de otro lado. Los invito a ustedes a ser rebeldes en este mundo que está loco y que está absolutamente, absolutamente desviado del camino de Jesús. Ser rebelde el día de hoy, ser combatiente el día de hoy, es ser cristiano, no otra cosa, no otra cosa. El día de hoy decir que somos cristianos y que estamos aquí, que tenemos nuestra puerta abierta, que no tenemos temor, sino tan solo a Dios, eso es ser cristiano, eso es ser combatiente, eso es tener coraje en estos días. El que se esconde atrás de una capucha, el que tira cobardemente una bomba contra otra persona, no es joven y combatiente, es un cobarde. Eso es simple, sencillamente eso. El verdadero valiente somos nosotros que llevamos la cruz de Cristo, su verdad, su vida, su luz, en este mundo de oscuridad. El día de hoy veía como la gente corría asustada. ¿Temor? ¿Temor? Temor de Dios. Temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Tener temor de que Dios se entristezca porque actuamos con cobardía o contra su voluntad. Temor de Dios en no cumplir con sus mandamientos. Temor de Dios en no agradarle a Dios, a Él y solo a Él debemos complacer. A Él y solo a Él debemos alegrar. No tengamos temor de lo que el mundo nos diga. El mundo ha castigado y perseguido a la fe cristiana por miles de años. El mundo ha matado incesantemente a quienes creemos en la fe verdadera de Cristo. ¿Y qué pasa? Dos mil años después desapareció la fe cristiana. La sangre de nuestros santos mártires ha sido la que ha irrigado fuertemente los cimientos de nuestra Iglesia para que crezca, crezca y crezca. El que muere en Cristo vive eternamente y el que muere sin Cristo muere para siempre. La vida verdadera, hermanos y hermanas, está en Cristo. No nos engañemos con lo que el mundo nos dice. No corramos asustados por lo que nos puede pasar. Corramos a la Iglesia por lo que sí nos puede pasar acá. Es encontrar un camino de amor y de vida en Cristo, nuestro Señor. A Él todo honor y toda gloria. Al mundo, nada. Nada. Porque el mundo no merece nada. No caigamos en el juego que el mundo nos plantea el día de hoy. No, Señor. En esta Iglesia, no. No, Señor. El día de hoy, conmemoramos también a San Juan Clímaco. San Juan, la escalera. Clímaco significa escalera. Cuando yo era chico había una canción. Para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra cortita. Subir al cielo. Significa dejamos cosas atrás porque si no el lastre, el peso de nuestra vida no nos permite subir. San Juan Clímaco nos dijo hay 30 escalones para llegar al cielo. Pero para eso deja atrás el peso, el lastre del odio, de la rabia, del engaño, de la maldad, de la mentira. Y sube liviano al reino celestial. Bendito sea Dios por todos ustedes que no fueron asustados con temor a esconderse a sus casas, sino que vinieron en este día santo y bendito de San Juan Clímaco a este santo y venerable templo. Que la bendición de nuestro Señor sea con todos vosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.